Como una reina de corazones Que alzara su vuelo hacia las nubes Nadie puede evitar razones En preguntas que se hacen comunes Y yo no sé cómo hacer Pa' que vuelvas junto a mí Pa' tenerte otra vez Y yo no sé qué hacer Si me siento perder La razón al saber Entre corazones rojos, negros he encontrado He jugado con mi vida, claro, todo lo apostado Las cartas me dijeron que todo se queda en deudas Y todo lo que tenía hoy se queda embautado A veces no lo entiendo, pero quiero resolver Todos mis errores me persiguen al saber En cosas del amor siempre me toca perder Y como Gaby Griffin, seis cifras que ve caer Sabes que nunca te olvidaré Aunque me persiga la muerte Donde estés yo siempre seguiré Solo quiero tenerte Amarte Besarte Y que seas solo para mí Tu voz se torna tan oscuro aquí adentro Y las paredes de mi cuarto me dicen que sigues dentro Pero no sé qué intento cuando llamo y luego cuelgo Si no quieres ni mirarme menos hablar por teléfono No sé qué pasa aquí en la casa ya ni duermo Porque si cierro los ojos luego siento poseerte hoy ¿Qué más me queda? Aquí la calma ya no llega Y aunque intente despejarme luego todo se voltea Me dan ganas de llorar y a veces ni siquiera como Nadie puede socorrerme porque estoy hasta en el fondo Sin salida y esta luz se pone cada vez más tenua Y me da la impresión de que este es mi mayor problema Por ti seguiría esta guerra aunque la tenga por perdida Incluso poder darte todo Bueno si me lo pedías Quiero cerrar esta historia como quien la releería Ame todo el desarrollo aunque detesto su final Sabes que nunca te olvidaré Aunque me persiga la muerte Donde estés yo siempre seguiré Solo quiero tenerte Amarte Besarte Y que sea solo para mí Aizen La cruz DLC Y que sea solo para mí Amén.